Si el tribunal que no lo creo, que no confío en la justicia venezolana, fallar en contra de las víctimas, nosotros vamos a apelar al superior que queda en la ciudad de Maracaibo y si llegase a fallar allí también, está la sala política administrativa. Es importante destacar, ciudadano periodista, comunicador social, que esto también se va a llevar a instancias internacionales. A través del diputado Walter Márquez, Rondón, quien es representante de los derechos humanos acá en el estado Táchira y en Venezuela, pues ya tenemos el contacto con el delegado que está acá en Venezuela de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Este caso se va a llevar a una vida internacional porque consideramos que esto es un crimen de la exanualidad. El derecho al trabajo es un derecho humano. El derecho mismo a la vida, al sustento, a vivir en una sociedad en paz y en armonía, donde se garanticen todos los derechos constitucionales, todos los derechos civiles.